Ahí está, ahí está, muy claro. Entonces, estaba hablando del modelo de Van der Waals, entonces acá las propiedades se calculan desde menos infinito hasta infinito, una suma de propiedades o contribuciones a la propiedad de cada una de estas láminas. Entonces, acá es una, aquí lo pusimos en general, una función de la posición Z, la posición Z es la posición, a ver, es a lo largo de este sistema, pasando por ejemplo acá de la fase alfa, nos encontramos con la interfaz y pasamos a la fase beta. Recuerden que eso es lo que representa este eje Z. Entonces, con ese modelo, logramos obtener la ecuación de Baker. Esta ecuación de Baker nos permite calcular la tensión superficial. Vean, es una función de la posición Z, en donde vean que es una sumatoria, cada lámina aporta a este cálculo de la tensión superficial y vean que en la interfaz es donde se manifiesta esta fuerza por unidad de longitud, que es justamente la tensión superficial. Así se pueden hacer cálculos, por ejemplo, de la cantidad de moléculas que hay en la superficie, por ejemplo, cuando hay mezclas, moléculas de uno de los componentes en la superficie. Entonces, es un enfoque para poder, digamos, describir la interfaz a través del modelo de Van der Waals. Y este enfoque está muy relacionado con la simulación de la dinámica molecular o una descripción estadística, de la superficie. Entonces, bueno, se los comento, ¿no? Por si les interesa, quieren indagar más. Una de las bases es esta, es esta ecuación de Baker para llevar este estudio de la superficie hacia la dinámica molecular, por ejemplo. Nosotros vamos a partir de esta ecuación en este momento, la ecuación de Baker, vamos a hacer la siguiente observación. Vean que la tensión superficial, que entre comillas es una propiedad que estamos estudiando nueva, pero en realidad ya, ya habían, en otros cursos, ¿no? Ya habían hablado un poco de la tensión, etcétera. Ahora, voy a decir, ¿no? Como que si fuera nueva, nueva propiedad, es función de otras propiedades que ya conocemos, ¿no? La presión. Y la presión tiene un sentido físico que, de acuerdo a la teoría cinética de los gases, le podemos asociar un sentido físico microscópico, ¿no? Como el choque, las colisiones de las partículas en las paredes del recipiente. De alguna forma podemos calcular la presión a través de estas colisiones de las partículas con las paredes. Estas colisiones van a depender, desde el punto de vista de la ecuación de Van der Waals, otra vez Van der Waals, de dos términos. Un término repulsivo y un término atractivo. Este B habíamos discutido en la sesión anterior, que hablaba de la repulsión, y este término A hablaba de la atracción, ¿sí? De la interacción entre dos partículas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el término de tensión superficial depende de la presión, y la presión a su vez depende de dos términos interactivos. Uno que podríamos decir que es la repulsión y otro que es la atracción. Entonces, vamos a... Bueno, esto nos lleva a la siguiente hipócrita. Si la presión superficial depende de las fuerzas atractivas y repulsivas, por lo tanto, ya que la tensión superficial depende de la presión, la tensión superficial también va a depender de esas fuerzas repulsivas y atractivas. Es, digamos, una relación lógica. Ahora, vamos a tratar de describir cómo es esta dependencia de la tensión superficial con estas fuerzas intermoleculares. Ese es el objetivo del día de hoy. ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Podría repetir otra vez eso, por favor? No me termine de quedar claro. Ok, claro. A ver, voy a ir de hacia atrás. A ver, la presión, esta es la presión macroscópica, es la presión que, bueno, que es, es, la podemos ver como fuerza sobre área o también energía sobre volumen, ¿no? Es una densidad energética de volumen o una fuerza por unidad de área. O sea, microscópicamente esta presión depende de las colisiones de las partículas en las paredes. Es una forma, ¿no? Desde, a partir de la teoría cinética de los gases, en la cual nosotros podemos calcular esta presión a partir de estas colisiones de las partículas en las paredes, ¿no? Ahora, estas colisiones, Van der Waals, o sea, no es que haya sido el único Van der Waals, ¿no? Es una ecuación muy conocida, muy utilizada, ¿no? Pero han habido otros autores, otras ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Clausius, la ecuación de Volmer, etcétera. Otras ecuaciones, la virial, la ecuación virial, etcétera. Muchas otras ecuaciones que hablan también de esto mismo, ¿no? Pero bueno, aquí retomo la de Van der Waals porque, digamos que es la más conocida, la más representativa, desde mi punto de vista, ¿no? Ahora, esta presión, que es estas colisiones de las partículas en las paredes, tiene dos términos, la atracción y la repulsión, B y A. Habíamos discutido en sesión anterior que B es repulsión y A, ese término A, que es proporcional a la probabilidad de encontrar las partículas juntas, nos habla de la atracción por este signo menos, ¿no? Entonces, la presión es función del término atractivo y término repulsivo. La tensión superficial es función de la presión. Por lo tanto, la tensión superficial es función de la atracción y repulsión. Es decir, una conclusión es que la tensión superficial es una función de las fuerzas intermoleculares, que es algo que seguramente ya intuíamos, ¿no? Debe depender de esas fuerzas intermoleculares. Y ahora lo que tenemos que hacer es cómo. Con esta ecuación se demuestra que sí depende, pero ahora nos falta mostrar cómo es que depende. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, sí, profe. Ahora sí. Gracias. Muy bien. Entonces, pues, vamos a nuestra descripción de esta dependencia. Entonces, permítame, voy a pasar a la presentación. Ah, por cierto, esta presentación ustedes la pueden encontrar en la plataforma. ¿No? Ahí está. Esta presentación, hay varias versiones. Esta es la última. Y algunas modificaciones no son tan severas. Nada más es unas cuantas actualizaciones. Entonces, le voy a copiar el enlace. Y lo voy a pegar en el chat. Para que quieran ir siguiendo y tomar notas directamente en la presentación. Adelante, ahí está. Ahí pueden dar clic y descargan. O en la plataforma. Estamos en la parte de tensión superficial y fuerzas intermoleculares. Vamos a comenzar esta parte, este tema. Entonces, bueno, pueden ver, consultar la presentación, que es la que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, perdón, todos pueden ver el chat. Sí, sí, abre correctamente el enlace que les pega ahí. Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, esa es la presentación. Entonces, pues vamos a hablar de fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, seguramente me decís, híjoles, qué aburrido. Voy a empezar con la historia de las fuerzas intermoleculares. Yo los comienzo así porque yo cuando comencé a estudiar las fuerzas intermoleculares y empecé a estudiar la ecuación de Lennart-Jones, lo primero que, no lo primero, ¿no? Sino lo primero fue, ¿qué es eso? ¿Qué depende en sus términos? Y después, ¿por qué tiene esa forma? ¿Por qué la ecuación de Lennart-Jones tiene esa forma? Pues eso me llevó a buscar irme más atrás y más atrás y más atrás. No, no soy experto en la historia de la ciencia. O sea, me apasiona, me gusta, pero no tengo las bases, ¿no? Entonces, la descripción que vamos a hacer a continuación o que voy a hacer a continuación no es completa ni rigurosa desde el punto de vista de la historia de la ciencia. Solamente son, digamos, datos, ¿no? Datos para ayudarnos. Yo considero que nos ayuden a entender por qué tiene esa forma la ecuación de Lennart-Jones que nos habla de esas interacciones intermoleculares. Bueno, entonces, para eso vamos a comenzar con... ¿Sí? ¿Sí, Salgado? Ahí me iba a comentar algo. ¿Sí, Salgado? No, profesor. Ok, muy bien. Entonces, pues comenzamos con Empedocles, ¿no? Empedocles decía que la naturaleza, la forma que tienen los diferentes cuerpos en la naturaleza, obedece a dos fuerzas. Una es la fuerza del amor y otra es la fuerza del odio. El amor lo podemos asociar a la atracción, y el odio a la repulsión. Entonces, este Empedocles comienza, digamos, a describir filosóficamente cómo es esta... Cómo son estas... Cómo explicar, ¿no? Por ejemplo, la forma de las montañas, de los animales, etcétera, a partir de estas dos fuerzas. También las interacciones sociales, ¿no? Ahora, uno dirá, ah, bueno, pues esto es muy... Ya lo dejamos atrás. Pues fíjense que no, fíjense otra vez, retomando la ecuación de Van der Waals, vean que acá para Empedocles las fuerzas principales eran el amor y el odio. Ahora, con los trabajos de Van der Waals y muchos anteriores y muchos actuales, pues hay dos fuerzas, una fuerza de repulsión y otra fuerza de atracción. ¿Son las únicas fuerzas o formas en las que puede interactuar? No. También hay otras que se conocen como adhesión y cohesión. Son otro enfoque en el cual podemos ver a las fuerzas intermoleculares, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son estos? A ver, uno, si tiene, digamos, agua y aceite, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? Algunos experimentos donde ponemos agua y ponemos aceite. Y acá, por ejemplo, vamos a poner que es agua. Y acá, aceite, ¿no? Agitamos y lo que vemos es que después de un tiempo se separa, ¿no? Se forma una dispersión, pero después de un tiempo empieza a segregar y tenemos declaradamente dos fases. La fase acuosa, o la fase principalmente de agua, y la fase oleosa, o de aceite. Ahora, ¿cómo podríamos explicar, o cómo explicar que se separan en dos fases? ¿Cómo lo explicarían ustedes? A ver, ¿alguien le gustaría argumentar por qué se separan en dos fases? ¿Podría ser porque no interactúa de la misma manera con el mismo que con la otra sustancia? Ok, Yareli, muy bien. Ese es un enfoque, ¿no? Que no interactúa de la misma forma que con la otra sustancia. ¿De qué otra forma? Yair nos dice, del odio al amor solo hay un paso. Ah, bueno, puede ser. Pero, ¿cómo explicas, a partir del odio y el amor, que no se mezclen? Pues, podría decirse que como que sus fuerzas no son las mismas. Las fuerzas que se encuentran unidas no son las mismas. Sí, sí. O sea, no necesariamente son las mismas. Pero, ¿cómo eso explicaría que no se mezclen? O sea, ¿qué significa que se mezclen, que dos líquidos se mezclen? Que no hay una distinción visible de las fases. O sea, que no hay. Perdón, continúa, continúa Edwin, perdón. Ah, y que sea homogéneo, es decir. Que sea homogéneo, correcto. O sea, es decir, que las partículas estén juntas unas con otras, ¿no? Tanto del agua como del aceite. Ahora, ¿cómo explicar que no se mezclan? Pues, que... Adelante, adelante, perdón. O sea, que las moléculas no... Pues, sí que no están juntas, ¿no? Que están como cada quien por su lado. ¿Y por qué cada quien están por su lado? ¿Por qué en una fiesta? A ver, pensémoslo así. Más lúdicos. ¿Por qué en una fiesta hay un grupo de amigos y hay un grupo separado de amigos? ¿Por qué no están juntos los dos grupos de amigos? Porque no se conocen. Porque no son afines a sus gustos. Porque no son afines a ellos, ¿no? Incluso puede haber cierta repulsión, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar, ah, bueno, el agua y el aceite no se mezclan. ¿Por qué? Porque al agua le da repulsión el aceite. Y al aceite le da repulsión el agua. O sea, hay un término de odio aquí, como nos decía Jair, ¿no? Eso es una forma, un enfoque, ¿no? A través del odio y del amor. ¿Cómo explicar que no se mezclan? O a través de la repulsión y atracción, ¿no? Para que no parezca tan esto como la metafísica, ¿no? O sea, hay un término repulsivo y un término atractivo entre las partículas. Entonces, no se mezclan porque el término, en este caso, el término repulsivo es mayor que el término atractivo. Entonces, acaban separándose. Esa es una forma de ver, ¿no? Que no se mezclen. Pero otra, que fue la primera que nos dijo su compañera, que no recuerdo quién fue, nos decía que no se mezclan porque el agua quiere estar más consigo misma que con el aceite. O sea, no significa que el agua odie el aceite. Significa que el agua prefiere estar consigo misma que con el aceite. O sea, eso es una competencia entre la cohesión y la adhesión. En este caso, no se mezclan porque la cohesión es mayor que la adhesión. Es decir, no es que no te quiera, lo que pasa es que me quiero más yo. No eres tú, soy yo. En el caso del otro enfoque es, lo que pasa es que te odio y por eso no quiero estar contigo. En el otro enfoque, que es uno de los, digamos, más modernos, o no es el más moderno de todos, pero sí de los más actuales desde el punto de vista de la adhesión y la cohesión. Y eso es muy importante, ¿no? Porque luego uno explica las cosas, por ejemplo, el agua y el aceite no se mezcla porque hay una cierta repulsión, una, por ejemplo, que es hidrofóbico. Y vamos a usar mucho esa palabra, hidrofóbico. Pero hidrofóbico tiene dos, digamos, dos formas de verlo. Uno es porque hay un odio y otro es porque hay un término, una competencia entre la cohesión y la adhesión. Entonces, son esas dos formas en las cuales podemos ver a las fuerzas intermoleculares. Repulsión-atracción o cohesión-adhesión. ¿Sí me explico? ¿Sí queda más o menos claro la diferencia entre estos dos conceptos? Sí, más o menos. Pero, bueno, ¿cómo quedaría mejor o cuál sería la duda? Yo entiendo que las de cohesión son las fuerzas que existen como entre la misma sustancia, ¿no? Y, entonces, las de adhesión serían como, pues, la fuerza entre sustancias. O sea, no solo una, ¿no? O sea, como entre más. Sí, sí estoy, ¿voy bien? Sí, 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 disculpe. Ok, entonces sí, entonces sí quedó claro. Ok, perfecto. Entonces, nada más para aclarar. Sí, adhesión es la interacción, no, perdón, cohesión es la interacción entre partículas del mismo tipo. Y cohesión es la interacción entre partículas de diferente tipo, que es, aquí en este caso es el aceite y el agua, ¿no? O sea, estoy tratando de esquematizar que son partículas, ¿no? Nada más. Entonces, cuando es, hay adhesión, o sea, es entre partículas diferentes, de diferente naturaleza, y cohesión es partículas del mismo tipo. Entonces, cuando decimos que no hay, no se mezclan, no hay misibilidad o son parcialmente invisibles, significa que la cohesión es mayor que la adhesión. Es decir, el agua prefiere estar consigo misma y no prefiere interactuar con el aceite. No significa que repela el aceite, o sea, si hay un término de atracción entre agua y aceite, o sea, que sí hay interacciones, pero gana la cohesión. Hay una mayor contribución en la cohesión. ¿Sí queda claro, más o menos claro? Sí, sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien, ok. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es describir cómo es esta interacción, ¿no? Para eso vamos a hablar y vamos a tratar de desarrollar cómo es que surgió este potencial de interacción. O sea, que este potencial, a partir del potencial, se puede calcular la fuerza entre dos partículas. Aquí vamos a hablar del potencial de interacción, en donde generalmente está representado en función de una distancia R, es decir, una distancia entre dos partículas. Entonces, vamos a tener dos partes, una parte negativa y una parte positiva. Un potencial de interacción negativo implica atracción. Un potencial de interacción positivo implica repulsión, ¿no? Desde este punto de vista. Este mismo potencial también nos va a servir para hablar de la cohesión y adhesión, pero es mucho más intuitivo, ¿no? Comenzar con repulsión y atracción. Y es más intuitivo porque tiene mucho más tiempo, ¿no? Desde empedócles, hablar de amor y obvio. Sí, ok. Entonces, este potencial, seguramente ya muchos de ustedes lo han visto, pero nada más para tomar. Vean que cuando R tiende a infinito, o sea, cuando la distancia entre estas dos partículas es muy grande, vean que el potencial de interacción tiende a cero. O sea, quiere decir que no interactúan ni atractivamente ni repulsivamente. O sea, no se ven. Las partículas no se ven. Eso, por ejemplo, lo tenemos, ya lo hemos analizado de forma intuitiva, o lo ha analizado en otras asignaturas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un recipiente, ¿no? Tenemos este recipiente con este tamaño, y tengo dos partículas. Entonces, con este volumen pequeño, pequeño en el sentido en que no es tan grande comparado con el tamaño de las partículas, pues la probabilidad de que estas dos partículas interactúen es grande. O sea, hay probabilidad de que se encuentren y puedan interactuar, ya sea repulsivamente o atractivamente. Pero si nosotros ahora incrementamos la distancia entre ellas, entre estas dos partículas, incrementando el volumen, si incrementamos el volumen, entonces la probabilidad en que estas dos partículas se encuentren empieza a ser cada vez menor. Entonces, quiere decir que no hay interacción entre ellas. Si esto es un gas real, cuando el volumen tienda a infinito, o sea, el volumen es muy grande, este gas real se comporta como un gas ideal. ¿Y qué significa un gas ideal? Significa que el potencial de interacción es cero. Entonces, un gas real va a tender a un gas ideal, o sea, donde no hay interacción, cuando la distancia entre las dos partículas es muy grande. Eso ocurre experimentalmente cuando el volumen es muy grande. Lewis, Newton-Gilbert Lewis, le llamaba a esto una condición de gas infinitamente enrarecido. Otra forma de decir que las partículas están muy alejadas una de otra. ¿Sí? Bueno, hasta ahí queda alguna duda, si está claro, ¿queda claro? Sí, vamos bien, vamos bien. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, conforme la distancia disminuye, lo que está mostrando esta gráfica, que es muy esquemática, es para mostrarlo esquemáticamente, lo que nos está diciendo es que va a haber un término de atracción, un término, un potencial negativo. Negativo, quiere decir que hay atracción entre las partículas, hasta que alcanza un valor mínimo, que es el potencial de pozo. Este potencial de pozo es la mínima energía, la máxima atracción entre las partículas. Y después, por acá, hay una distancia, perdón, no es aquí, perdón, es acá, donde si nosotros empezamos a reducir la distancia entre estas dos partículas, vean que empieza a manifestarse un término repulsivo. Las partículas empiezan a repelerse unas de otras, por eso empieza a ser cada vez menos negativo, y llega aquí una distancia de separación, en donde este potencial ahora es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta distancia crítica está asociada con el diámetro de la partícula. Este diámetro de la partícula. Es esta distancia, bueno, le voy a poner otro nombre, delta. Ese es el diámetro de la partícula, donde cuando están muy cerca dos partículas, pues no pueden atravesarse una y otra, entonces, ahí es donde el término repulsivo se hace infinito. ¿Sí? Sí queda claro. Seguramente ya vieron esta curva, solamente es para recordarla, que depende de qué, de la distancia entre las dos partículas, entre más distancia tengan, la probabilidad de que interactúen es menor, y por lo tanto el potencial de interacción es cero, conforme se acercan, la interacción aumenta, llega a un valor mínimo, y después empieza a aumentar. Empieza a aumentar porque se están acercando, es donde se manifiesta el término repulsivo, hasta que alcanza el valor máximo, o empieza a diverge, cuando empiezan a atravesarse esas dos partículas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, es para que lo tengamos en mente, ¿no? Para hacer los siguientes análisis. Antes, por ejemplo, me gustaría comentar sobre Aristóteles, es muy interesante Aristóteles, porque, o sea, Empedocles, Aristóteles, tenían una forma de ver a la naturaleza, o sea, un análisis de la naturaleza sin experimentos. Analizaban a través únicamente del pensamiento, ¿no? Era una forma de abordar los fenómenos físicos, que después le dieron el nombre de idealista, es decir, la idea precede a la materia, y por lo tanto, no es necesario hacer experimentos, incluso, la escuela de Aristóteles, consideraba, casi, denigrante, para un filósofo, hacer alguna actividad manual, así como hacer experimentos, ¿no? Como, bueno, si lo puedes pensar, es porque es correcto, o sea, y si lo puedes analizar, y tienes la lógica, entonces, es correcto, si no lo puedes hacer así, si tienes que llegar al experimento, es casi como ofensivo, ¿no? Era ofensivo para ellos. Entonces, está basado en un método idealista, ¿no? Bueno, después, de Aristóteles, hay dos, dos personajes, que es Demócrito y Epicuro, en donde, una de sus hipótesis, para poder explicar, las fuerzas de la naturaleza, las interacciones, y su comportamiento, es a través de, postular, la presencia de partículas, ¿no? La presencia de, que la materia, está particular, o sea, que podemos dividir, la materia, hasta alcanzar, un tamaño de partícula mínimo, ¿no? Que es el átomo. Demócrito y Epicuro, lo propusieron, tenían esa misma hipótesis, con métodos diferentes, uno era idealista, y otro era materialista, o sea, que necesitaba hacer experimentos, y el otro era idealista, seguía, más o menos, la escuela de Aristóteles. Sin embargo, fíjense que, Aristóteles, negaba, estas dos, esta teoría, de los átomos, no sé si sabían eso, la negaba, porque, si, la materia, está particulada, significa, que, la materia, entre la materia, hay espacios vacíos, y si hay espacios vacíos, en el vacío no hay nada, no hay dios, no hay dioses, entonces, eso, chocaba con su propia idea, ¿no? Su cosmo, la forma, ¿no? Sus relaciones sociales, económicas y políticas, entonces, pues, negó, negó esta hipótesis, ¿no? De demócrito y Epicuro. Entonces, eso hizo, fíjense que este, en este libro, no sé si lo conozcan, es de Garritz y Chamizo, son dos profesores de la Facultad de Química, Garritz, me parece, no recuerdo, hace poco acaba de fallecer Garritz, sí, Garritz, que era, se dedicaba mucho a la docencia, a la parte de, de, o sea, de, de cómo mejorar la docencia, en la química, ¿no? tiene un libro sobre química, en ese libro, presenta esta gráfica, que me pareció muy, muy interesante, vean cómo, aquí grafica el nivel de conocimiento frente al tiempo, donde, en el momento en que se propone la presencia de átomos, Garritz le da este, este nivel de conocimiento, pero cuando Aristóteles niega la existencia de los átomos, y Aristóteles tenía mucho peso, tenía mucho peso por dos razones, era brillante, tenía muchas teorías, pero aparte, Grecia estaba fundada en el esclavismo, entonces, pues, imponían, ¿no? imponían su propia filosofía, ¿no? Entonces, tenía esas dos componentes, por eso, Aristóteles tenía mucho peso en las demás teorías, en las demás filosofías, entonces, eso hizo que el nivel de conocimiento decreciera, hubo un descenso severo en la, en el conocimiento que hizo que se atrasara la ciencia, debido a la negación del átomo, y después empezaron las teorías atómicas, Dalton, teorecimiento molecular, etcétera, ¿no? Entonces, aquí ya presentan un incremento en el nivel de conocimiento, pero es muy interesante, ¿no? Cómo este método idealista de Aristóteles, en donde precedía la idea a la realidad, hizo o llevó consigo un atraso, un atraso en el desarrollo científico, ¿sí? Después, bueno, otro, un libro que les recomiendo mucho, es una tesis, el doctorado de Carlos Marx, seguramente han escuchado hablar de Carlos Marx, que como ya sea el economista, el autor del Capital, también Walt Disney, ¿no? El comunista come niños, o un científico, filósofo, no, depende, ¿no? Hay, bueno, hay muchas formas, ¿no? En las cuales pueden encontrar a Carlos Marx, pero bueno, este, uno de sus trabajos, uno de sus primeros trabajos más importantes, su tesis de doctorado, fue la diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, fíjense, lo primero que escribió Marx fue sobre el átomo, eso fue a analizar estas dos perspectivas científicas del átomo, desde Demócrito y Epicuro, uno con una visión materialista, y otro con una visión idealista, y esa, es muy interesante eso, cómo, cómo analizar estos métodos, o sea, cómo el método idealista trae consigo o puede traer consigo el atraso, ¿no? En la ciencia y en la tecnología, y lo vemos ahora, por ejemplo, no sé, ¿qué significa eso del método idealista? Significa que la realidad, o sea, mi realidad, va, la puedo modificar a través del pensamiento, no sé si han escuchado eso, ¿no? O sea, por ejemplo, estas, estas, este, pláticas de motivación, o de emprendimiento, es, pues, es que, no, no tienes dinero, porque, no lo decretas, no tienes dinero, porque, tienes la mentalidad de perdedor, o no tienes para comer, porque, porque, no sé, no te esfuerzas lo suficiente, ¿no? Como, es que la idea precede a la realidad, ¿no? Es un método idealista, un extremo, pues, es la religión, es, una, hay una concepción de algún, de un ser que desarrolla todo, toda la parte física, ¿no? Entonces, son métodos idealistas, desde, y hay muchas formas en el método idealista, y eso hace que, el desarrollo científico y tecnológico, como lo vimos en la historia, y como lo seguimos viendo, pues, atrase, ¿no? O sea, se, se vaya atrasando. Y es, en contraposición, tenemos el método materialista, donde la materia precede a la realidad, o sea, lo que yo puedo medir, lo que puedo ver, lo que se reproduce, digamos, la realidad que podemos percibir, que es la materia, precede a nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Analizar muchos fenómenos sociales, a través de estas dos perspectivas, el método idealista, y el método materialista. Bueno, les dejo estas dos referencias, por si quieren indagar un poco más. Bueno, una vez que, ya tenemos, el átomo, pues, tenemos, que explicar los fenómenos a través del átomo, ¿no? Entonces, uno de los primeros fenómenos en donde se trató de explicar eso, fue la relación entre la presión y el volumen, ¿no? De Robert Boyle, y Mariot, ¿no? Este, fíjense que este, no sé si sepan sobre un poco de la historia de Boyle, pero era, estaba muy relacionado con la, con la, con la religión. Entonces, por eso es el químico escéptico, Boyle marca, es, digamos, el punto de inflexión entre la alquimia y la química. ¿Cómo hace este punto de inflexión? Porque, eh, desarrolla experimentos para demostrar, eh, o sea, nuevamente, el experimento es el eje, y a partir de ese experimento desarrolla las teorías, en particular, esta relación entre presión y volumen. Los métodos anteriores, los métodos idealistas, eh, era una idea, y a través de esa idea, eh, se creía que se podía crear la materia, o todas esas hipótesis idealistas, ¿no? Mientras que este, pues es un punto de inflexión, ¿no? Porque ahora, los experimentos son lo que, son los que rigen, y a partir de los experimentos, el estudio y análisis de los experimentos, es que se puede, eh, llegar a una teoría, ¿no? Entonces, por eso, Boyle representa este punto de inflexión. Ahora, bueno, para regresar, Entonces, acá, esta relación presión, que es inversamente proporcionada al volumen, lo, lo explicaba Boyle, a través de este, nuevamente, tuvo que retomar la presencia de los átomos, para poder explicar esta relación, ¿no? O sea, como la materia está formada por partículas, y a partir de este concepto, es que puede explicar, cómo es la relación entre la presión y el volumen, porque es inversamente proporcional. ¿Ok? Después, bueno, Isaac Newton, en su trabajo, en donde habla sobre los principios matemáticos de la naturaleza, propone esta ley, donde habla de la fuerza, perdón, la energía potencial gravitacional, perdón, la energía gravitacional, en donde, vean que, tiene esta forma, ¿no? Esta forma característica, que vamos a ver, en todas estas funciones de potencial, tiene un signo menos, este signo menos, nos habla de que es un término atractivo, nuevamente, como habíamos visto acá, signo menos, término atractivo, entonces, esto representa la atracción entre dos cuerpos, que tienen una masa M1, una masa M2, una constante de proporcionalidad, y acá, lo importante es que, esta, esta función de potencial, es inversamente proporcional al radio, y eso tiene sentido, ¿no? O sea, tiene sentido desde el punto de vista, ya sea de los cuerpos celestes, de los planetas, pero también de las partículas, vean que, entre más grande sea, el radio de separación, entre las dos partículas, este potencial va a tender a cero, entonces, hay una relación inversa, entre este potencial, y el radio de separación, entre las partículas, eso se ve manifestado, de forma analítica, en esta ecuación, pero vean que esto es, fue descrita para cuerpos celestes, ¿sí? Cuerpos de gran tamaño, ¿no? Ahora, esta misma hipótesis, esta, esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que describe, la atracción entre dos cuerpos, lo intentó usar, Alexis Claude, Clairot, Clairot, disculpen, no, no lo puedo pronunciar, adecuadamente, pero, Clairot, en este libro, que es la teoría de la figura de la Tierra, aquí, por ejemplo, lo que hace es, con esta ecuación, calcula, calcula, o demuestra, cuál es el máximo tamaño, que puede tener una montaña, con este campo de gravedad, también, demuestra, que hay una relación, entre el ancho, de ciertos animales, el alto, y el largo, o sea, hay estas relaciones geométricas, de los animales, por ejemplo, de un elefante, de una ballena, de una jirafa, etcétera, obedecen, a esta ley, de atracción entre, los cuerpos, entonces, por ejemplo, también, estudió, cómo es, cómo, cómo explicar, las mareas, debido a, al acercamiento, de la luna, en la tierra, ¿no? Entonces, lo pudo explicar de esa forma, también, el tamaño de los árboles, de ciertos pinos, que son muy grandes, en ciertas regiones, etcétera, ¿no? O sea, es decir, aplicó, con bastante precisión, esta ecuación, de, de Newton, para explicar, las diferentes formas, de la tierra, ¿no? Las montañas, las formas de los animales, de las plantas, etcétera, pero, este, este, esta ecuación, y él mismo lo dice, empieza a fallar, conforme, el sistema es cada vez, más pequeño, o sea, de pasar de, de, de elefantes, a, a, por ejemplo, hormigas, y, un fenómeno, que no pudo explicar, la forma, fue el ascenso capilar, ¿sí? Este ascenso capilar, después hablamos con un poco más de detalle, del ascenso capilar, pero, este, este fenómeno, no lo pudo explicar, de ninguna forma, con esta ecuación, entonces, eh, los primeros trabajos, en describir el ascenso capilar, fueron de, James Lurie, este, señor, acá tenemos su artículo, son, esos artículos muy viejitos, vean, en 1717, eh, lo que hizo fue, colocar, en un recipiente, eh, un recipiente, un líquido, y colocó, diferentes capilares, de diferentes formas, ¿no? Diferentes tubos, este, por ejemplo, en cono, esta forma particular, el capilar, o sea, un tubo de diámetro muy pequeño, un tubo, eh, con un diámetro, luego más pequeño por acá, y así, ¿no? Diferentes, digamos, eh, diseños experimentales, y lo que notó, es que en la medida, eh, o sea, que había un ascenso de líquido, ¿no? Ahora, este ascenso de líquido, no lograba explicarlo, no lograba explicarlo con, eh, la ecuación de Newton, o sea, porque el campo de fuerzas de la gravedad, era el mismo en todos los puntos, entonces, pues la altura no debería ser, eh, diferente para un, para, no lo he dicho, pero acá está abierto, o sea, en la parte superior está abierto, todos estos capilares acá están abiertos, esa es, digamos, la característica, si estuviera cerrado, se puede explicar, ¿no? Pero están abiertos, entonces, al estar abiertos, uno esperaría que el nivel de líquido sea el mismo, sin embargo, asciende, hay un ascenso de líquido, y eso no se pudo explicar, en ese momento, con esta ecuación, ya se, se rompieron la cabeza, eh, durante, muchos autores, al parecer el primero en describir este ascenso capilar, fue este, Da Vinci, Leonardo Da Vinci, pero quien lo hizo sistemáticamente, fue James Uri, ¿no? Quien empezó a, a usar diferentes capilares, de diferentes materiales, de diferentes espesores, pero no veían una relación, ¿no? Una relación, eh, no podían predecir ese comportamiento, no, no lo podían explicar, ¿no? A partir de las teorías en ese momento, ¿sí? Bueno, hasta aquí queda alguna duda. James Uri, ¿en dónde fue el primero en explicar? ¿el capilar? Fue el primero en hacer estudios sistemáticos sobre el ascenso capilar, el primero en describirlo, o que hay, digamos, registros históricos, fue, eh, este, ay, se me acabo de olvidar, este, Da Vinci, Leonardo Da Vinci, o sea, tiene, digamos, escritos donde habla sobre este fenómeno, pero no lo hace, no hace un estudio sistemático, al parecer el primero fue James Uri. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Gracias. Entonces, lo único que quiero decir es que esta ecuación, lo que quiero resaltar es que esta ecuación, que es el término atractivo entre dos cuerpos celestes, que es inversamente proporcional a la separación de estos dos cuerpos, es bueno para describir la forma de la tierra, la forma, las mareas, las montañas, el tamaño de los animales, pero falla para fenómenos cada vez más pequeños, por ejemplo, el ascenso capilar, ¿no? Un capilar, un tubo de un diámetro muy pequeño donde asciende un líquido, no se puede explicar cómo es posible esta altura, la altura, con la ecuación de Newton. Y fenómenos de ciertos animales, por ejemplo, el gecko, no sé si lo han escuchado, es una especie de reptil que puede escalar las paredes, puede empezar a escalar paredes, soporta varias veces su peso, puede incluso quedarse en el techo sin que se caiga, ¿no? Y esto se debe, o se sabe ahora, ¿no? Que mediante microscopías de las patas de estos animalitos, donde se ve que sus patitas están llenas de ciertas vellosidades, que le permiten una interacción mayor con la pared, es decir, entre más pequeño y muchas, la interacción es mayor, ¿no? Entonces, nuevamente, sistemas pequeños no podían ser explicados con esta ecuación, ¿no? O sea, no se podía explicar por qué este animalito era capaz de sostenerse, o sea, tener esa adhesión en las paredes, ¿no? Entonces, lo que, uno de los primeros intentos en poder describir esto, sistemas pequeños a través de la ecuación de Newton, fue William Sutherland, en un conjunto de varios artículos, publica esta ecuación, ¿no? Entonces, donde la clave del éxito de su ecuación es este 3, este 3. Entonces, acá, vean que en lugar de tener un exponente 3, tiene un exponente 1, y al tener este exponente 1, solamente es, digamos, es aplicable a cuerpos grandes, o interacciones grandes, por ejemplo, en este caso, cuerpos celestes, ¿no? En la medida que las interacciones son de cuerpos pequeños, por ejemplo, el ascenso capilar, este ascenso capilar, las vellosidades que tiene este animalito, para poder sostenerse, pues, necesita de un término, de, o sea, necesita este exponente diferente de 1, mayor a 1, para poder representar esta interacción, ¿sí? A este término, cuando tiene un valor mayor a 1, se le dice que es una fuerza, o un potencial de interacción, de corto alcance, ¿sí? Vamos a ver, vamos a tratar de sistematizar eso, pero vean que la forma a la cual llega Sutherland, es la misma que la de Newton, hay un signo menos, porque es término atractivo, hay una constante de proporcionalidad, hay dos propiedades de las partículas, que están interactuando, nuevamente acá es masa, pero aquí, lo que cambia, es este valor de 3, en lugar de ser 1, es 3, y eso le permite describir sistemas pequeños, en particular, la atracción entre moléculas, ¿sí? Muy interesante, nada más se los comento, como, digamos, nota, notas de esas, este, que habría, o sea, son muy interesantes para estudiar, repasar, es que en 1711, vean, esto, es de 1886, a 1893, pero en 1711, este señor, Boscovich, en este libro, ya había descrito, las, las funciones de onda, de las partículas, de átomos, electrones, de, incluso de partículas subatómicas, entonces, es una, digamos, una de esas cosas, que no se pueden explicar, bueno, no digo que haya nada misterioso, ¿no? Sino, que no se ha seguido, ¿no? Siempre nos centramos, en la ciencia, vista, o ciencia occidental, ¿no? Pero hay una, una parte oriental, que tampoco, no tenemos acceso, a toda esa información, entonces, muchas, muchos avances, que ya se tuvieron, o son plagiados, o son ignorados, ¿no? Por ejemplo, muchos matemáticos, indios, ya habían desarrollado, bastante, la teoría, de las ecuaciones, de ecuaciones, por ejemplo, la, la fórmula general, de segundo grado, de tercer grado, ya las habían desarrollado, pero, como era colonia, de Inglaterra, pues, no era posible, que de ese desarrollo científico, pudiera ser desarrollado, en un país, tercer, bueno, que era colonia, ¿no? Colonia económica, de Inglaterra, entonces, mucho de esa información, pues, no es, digamos, accesible, entonces, este es un, un caso de esos, ¿no? Boscovich, o sea, tiene una, lo que quiero decir, es que no es un, no es una explicación, de esas, este, misteriosas, ¿no? O de, no sé, de padres celestiales, o, este, no sé, alguna de esas teorías, no, tiene una explicación económica, por qué no se conocen, los trabajos de Boscovich, o por qué se conocen muy poco, pero, bueno, ahí, si les interesa, hay un seminario, en, eh, la facultad de ciencias, que habla sobre estos trabajos de Boscovich, o sea, trata, describen con bastante detalle, este libro, que está escrito en latín, por si les interesa, también, a mí no les puse el enlace, pero les voy a poner el enlace del libro, y está escrito en latín, y está escrito en inglés, en inglés, Por si les interesa, aprender latín, no, no sé, bueno, así por si les interesa revisar, ¿no? Bueno, entonces, lo que llegamos, a lo que llegamos, es que esta forma, tiene dos términos, una constante, propiedades de, de las dos partículas, y este término, este exponente, que es fundamental, que nos habla, de si son fuerzas, o potenciales de interacción, de largo alcance, o de corto alcance, largo alcance, entiéndase, por ejemplo, dos cuerpos celestes, ¿no? Que están separados, kilómetros, y corto alcance, estamos hablando de, nanómetros, micras, ¿no? muy cercanos, dos cuerpos, entonces, entre más cercanos, estén los cuerpos, necesitamos este término, este exponente mayor a uno, para que pueda representar, el fenómeno, por ejemplo, de ascenso capilar, y en particular, lo que nos interesa ahora, es la atracción, entre las moléculas, ¿no? Y bueno, voy a saltarme esta parte, para ir directamente acá, entonces, para, digamos, esquematizarlo, entonces, este término, A, que es la constante, me falta un ciclo menos, este término A, nos va a decir, si son fuerzas fuertes, o fuerzas débiles, ¿sí? El término N, nos va a decir, si es de largo alcance, o si es de corto alcance, entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas expresiones, Newton, esta interacción, está hecha para, en planetas, ¿no? Entonces, signo menos, una constante, la masa de los dos cuerpos, y un exponente uno, porque son fuerzas de, de largo alcance, lo mismo, son fuerzas de largo alcance, para las partículas cargadas, pero en lugar de tener las masas, tenemos las cargas, de esas partículas, y aquí va a tener un signo, menos, si las cargas son de signos diferentes, pero si son de signos iguales, va a tener un signo más, o sea, si son de dos signos iguales, va a haber una repulsión, si son de dos signos diferentes, va a haber una atracción, va a ser, va a tener un término negativo, y después, esta ecuación, de Sutherland, es principalmente, para moléculas, o partículas no cargadas, átomos y moléculas, donde tiene este término 3, que es de mucho más corto alcance, o sea, son partículas, que están muy cercanas unas de otras, vamos a ver esta expresión, para algunos casos, que seguramente ya conocen, la interacción ion-ion, donde tenemos la carga, de los dos iones, aquí ya le puse negativo, porque estoy pensando, que son dos cargas de signos negativos, diferente, bueno, pero va a depender, ¿no?, de los signos de las cargas, es de corto alcance, después tenemos interacciones dipolo-dipolo, en donde, vean que este término, es el, el momento dipolar, de estos dos dipolos, y vean que, tiene un signo, perdón, tiene un 3, como exponente, que quiere decir, que son de corto alcance, y tenemos interacciones, no polar-nopolar, donde, digamos, la parte más importante, es este término, que es la polarizabilidad, el alfa, vamos a hablar, un momento más, un poco más, sobre esta polarizabilidad, pero vean que el exponente, el exponente, es 6, o sea, que es de todavía más corto alcance, podríamos decir que, en orden, en intensidad, es mayor la de ion, después le sigue dipolo, y por último, la no polar, ¿sí? hasta aquí, queda alguna duda, pregunta, no, profesor, no, pero ya no, muy bien, entonces, vamos a analizar, algunos, cada vez, las fuerzas intermoleculares, vamos a comenzar, con las fuerzas, de dispersión, de London, estas fuerzas, de dispersión, de London, se refieren a, fuerzas de interacción, entre dos partículas, no polares, ¿no? por ejemplo, ejemplos de esto, es octano, y etzano, ¿no? la ecuación, para calcular, el término atractivo, pues depende de, esta ecuación, que lo que resalta, es el 6, que es de fuerzas, de corto alcance, y el término, que vamos a desmenuzar, de la siguiente forma, vamos a poner, este término, lo vamos a acomodar, de esta forma, ¿no? acá está, ¿sí? este término, que es alfa, que es la polarizabilidad, entre 4pi, la permitividad eléctrica, en el vacío, tiene dimensiones, de volumen, ¿sí? ¿qué significa, esta polarizabilidad? O sea, físicamente, significa, voy a, acá dibujar el núcleo, esto es muy esquemático, ¿eh? Entonces, y acá, voy a poner los, vamos a poner, tres electrones, ¿no? Entonces, esta polarizabilidad, nos habla, de el, del tamaño, de esta nube electrónica, entre más, electrones tenga, más grande, va a ser, esta nube electrónica, y por lo tanto, más grande, va a ser, la polarizabilidad, ¿sí? ¿qué implicaciones, tiene, que la nube electrónica, sea más grande? Ah, bueno, que, al ser más grande, va a ser, mucho más susceptible, a deformarse, ¿no? O sea, es como, este, o sea, entre, entre más, por ejemplo, ¿no? Si ponemos un, una analogía, ¿no? Muy sencilla, de, uno, estos, este, estas, este, hay, algodones de azúcar, ¿no? Entre más grande, sea este algodón de azúcar, si le soplan, pues va a ser mucho más fácil, deformarla, ¿no? Algo así, podemos imaginarnos acá, no es, no es que sea un viento, sino que hay, cargas eléctricas, o, momentos dipolares instantáneos, o inducidos, debido al flujo de electrones, que hace que esta nube electrónica se deforme, ¿no? Y al deformarse, genera momentos, momentos dipolares instantáneos, ¿no? O sea, como si fuera una carga parcial positiva, y una carga parcial negativa, que genera una interacción entre las partículas, entonces, entre más grande sea la polarizabilidad, mayor va a ser esta interacción, debido a las fuerzas de dispersión del hombre, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos números, ¿no? Acá tenemos el metano, vean que tiene una polarizabilidad de 2.4, el etano, 4.5, y el propano, 6.3, y vean que hay un incremento sistemático, ese incremento sistemático, pues, obedece, obedece a que está aumentando la masa molecular del metano al etano, y al aumentar esta masa molecular, pues, lo que nos está diciendo es que está aumentando el número de electrones, el número de protones, el número de neutrones, y este incremento en el número de electrones, pues, da como origen el incremento en la polarizabilidad, pues, por eso hay un incremento sistemático en esta polarizabilidad. ¿Sí? ¿Sí que da la razón? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. bueno, a mí me surgió una duda. En la parte de lo de yon yon, la interacción es de, ¿sigue siendo de corto alcance? Sí, es de corto alcance, más por la intensidad de esta interacción. Ok. Este, es por, o sea, comparativamente es de, es de, perdón, a ver, a ver, este signo, este, acá hay un exponente uno, entonces, eso nos diría que es de largo alcance. Ahora, pero, puede sentirse en sistemas pequeños, o se manifiesta en sistemas pequeños, por la intensidad de esta fuerza. entonces, tiene dos elementos, uno es que sea de corto o largo alcance, y otro si son fuerzas fuertes o fuerzas débiles. Entonces, la fuerza gravitacional es una fuerza débil y de largo alcance, mientras que la fuerza yon yon es una, o interacción yon yon, es una fuerza de largo alcance, pero es una fuerza fuerte por la intensidad, por ejemplo, en este caso, de las cargas. No sé si me explico. Sí, 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 ok. Gracias, profe, ya lo entendí. Ok, no, gracias a usted. Muy bien, entonces, esta, esta polarizabilidad nos permite explicar por qué un hidrocarburo, al incrementar la masa molecular, pasa de ser gaseoso, a ser líquido o sólido. Por ejemplo, acá, el metano, pues es un gas a temperatura, estoy pensando en temperatura y presión ambiente, ¿no? Es un gas, ¿no? Conforme aumenta la masa molecular, vamos a pasar a una fase líquida, por ejemplo, el hexano, el heptano, es un hidrocarburo líquido a temperatura y presión ambiente, y si nosotros aumentamos cada vez más la masa molecular, pues pasamos de un líquido a un sistema de mayor viscosidad, como una cera, primero una pasta, ¿no? Después una cera, y finalmente un sólido. O sea, pasamos de la fase gas a la fase sólida. ¿Y cómo explicar este, digamos, esta transición de fases debido a la masa molecular? Pues explica precisamente porque la polarizabilidad está aumentando. Si aumenta la polarizabilidad, aumenta las fuerzas de dispersión de London, y esas fuerzas de dispersión de London explican cómo pasar de la fase gas, o por qué pasamos de la fase gas en el metano, la fase líquida en el heptano, y a una fase sólida para el eicosano, ¿va? Por ejemplo. Entonces, eso es a través de las fuerzas de dispersión de London. Entonces, bueno, esto se puede explicar a través de las fuerzas de dispersión de London, ¿no? Otra, otros fenómenos, otras moléculas que también presentan fuerzas de dispersión de London, no solamente los hidrocarburos, son estos, estos gases, por ejemplo, el flor, el bromo, el yodo, el cloro, donde aquí vemos los valores de polarizabilidad. Vean cómo van aumentando, 1.3, 4.6, 6.7, 10.2. Pasamos del flor, que es un gas amarillo pálido, al bromo, que es un líquido rojo, volátil y denso, y yodo, un sólido cristalino. Entonces, vean que este incremento en la polarizabilidad está asociado a un incremento en las interacciones atractivas, y por eso pasamos de un gas a un líquido a un sólido, ¿sí? Por este incremento en la polarizabilidad. ¿Sí queda claro eso? ¿Así vamos bien? Profe, la polarizabilidad es, es alfa, ¿verdad? Sí, ya. Sí, alfa, sí, y la combinación de estas variables es un volumen, que es el que asociamos a esta nube electrónica, o el tamaño, ¿no? Ah, ok. Ok, ok. Gracias, profe. No, de qué. Muy bien. Entonces, quiero que vean esta tabla, esas son gases nobles, acá tenemos una tabla donde mostrar en la primera columna algunas propiedades, aquí, N es el número de electrones, M es la masa molecular, este es el término de polarizabilidad, y Tb es la temperatura normal de ebullición. Entonces, quiero que analicen la tabla, vean los números, con lo que acabamos de discutir, ven alguna relación entre esta propiedad microscópica, y alguna propiedad macroscópica, entre la masa molecular, entre el número de electrones, etcétera, o sea, como, me gustaría que describan esta tabla, de acuerdo a lo que hemos estado revisando en este momento, o sea, que construyan una conclusión, ¿no? ¿Qué concluirían, por ejemplo, al ver esta tabla? Bueno, Pues bueno, una conclusión podría ser que la temperatura normal de ebullición aumenta, conforme aumenta la polarizabilidad. Ok, muy bien, gracias, Itzel. ¿Alguien más? Que entre mayor sea la, ¿cómo se llama? Las interacciones extractivas, se va a requerir mayor energía para cambiar el sistema de fase. Ok, gracias Edwin. ¿Qué más? ¿Alguna otra conclusión? Pues creo que en esta tabla nos podemos observar que todas esas propiedades aumentan como que proporcionalmente, ¿no? Ok, hay un aumento proporcional, ¿con quién? ¿En relación a quién? ¿Al número de electrones? ¿Al número de electrones? Al número de electrones, o a la masa molecular, ¿no? También. Sí, también podría ser. Ok, sí, muy bien. Entonces, vean que esta temperatura de ebullición es una medida macroscópica que nos habla de las fuerzas intermoleculares. Como nos dice, nos decía Edwin, esta temperatura de ebullición de alguna forma mide la energía necesaria para pasar una molécula o un conjunto de partículas de una fase líquida a una fase vapor. O sea, es la energía necesaria para removerla de la fase líquida, ¿no? Entonces, nos habla de forma indirecta de estas fuerzas intermoleculares. La ventaja es que es una propiedad macroscópica, ¿no? Que podemos medir directamente. Ahora, vean que al aumentar la polarizabilidad, aumenta la temperatura de ebullición, quiere decir que está aumentando este término atractivo entre las partículas, y está aumentando en los gases nobles porque está aumentando el término de la fuerza de dispersión del hondo. Entonces, ¿qué nos...? Otra conclusión, como bien apunta su compañera, es que el aumento en la masa molecular también está presente, o tiene un efecto en el aumento en las fuerzas intermoleculares atractivas que se manifiestan en esta temperatura de ebullición. ¿Y por qué es esta relación? Porque al aumentar la masa molecular, aumenta el número de electrones, y eso hace que aumente la polarizabilidad, y por lo tanto aumenta las fuerzas de dispersión del hondo, que se manifiestan en el incremento de la temperatura de ebullición. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna duda, pregunta? Todo claro, profe. Ok. Muy bien. Entonces, con esta tabla y con lo que hemos estado viendo, ¿qué característica o qué debe tener una molécula para que se presente esta fuerza de dispersión del hondo? ¿Qué característica o qué debe tener una molécula para que se pueda presentar esta fuerza de dispersión del hondo? Dos electrones. Electrones, muy bien. Materia, ¿no? O sea, que tenga átomos, que tenga electrones. Entonces, noten que la fuerza de dispersión del hondo está presente en todas las moléculas. ¿Sí? Polares, no polares, con lanzes pides localizados, etcétera. ¿No? Cualquier molécula tiene fuerzas de dispersión del hondo. Polímeros, monómeros, etcétera. Entonces, por eso es una fuerza intermolecular muy importante. A pesar de que aquí parezca que es muy débil, ¿sí? Que es de muy corto alcance, es una de las más importantes porque está presente en muchas moléculas. ¿Sí? No es fuerte comparada con las otras, pero está presente en todas. Y vamos a ver que en algunos casos, incluso, tiene mayor relevancia que las otras. Ahorita vamos a ver algunos casos. Vamos a ver estos. A ver. ¿Qué ven aquí? Esa es una tabla donde tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, metano, etano y propano. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven en esta tabla? Más o menos la misma relación periódica. En este caso son moléculas. Pues sí, aumenta el número de electrones, aumenta la masa molecular, aumenta la energía necesaria para forzar la polisabilidad para despegar las moléculas entre sí. Ok, perfecto. Sí, de acuerdo. Y además también corrobora que está presente en diferentes tipos de moléculas, ¿no? Hidrocarburos o heteroátomos, ¿no? Entonces, está presente en todas, ¿no? Y nuevamente hay una periodicidad, aumenta masa molecular, aumenta polarizabilidad, aumenta temperatura de ebullición. Por lo tanto, quiere decir que está aumentando las fuerzas de dispersión del hondo. Eso que acabas de mencionar tiene razón. Me parece que es un punto importante porque, bueno, comparamos y vemos que no importa si la naturaleza del compuesto es inorgánico o orgánico, tiene un comportamiento similar, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Ok, sí, estoy de acuerdo, sí. Que está presente, ¿no? En muchas, en diferentes tipos de moléculas, ¿no? La fuerza de dispersión del hondo. Sí, muy bien, sí. Ahora, vamos a ver este término. Bueno, perdón, esta diapositiva. Vean, acá tenemos el pentano, tenemos el isopentano y tenemos el neopentano. Entonces, aquí habíamos llegado a la conclusión de que si aumenta la masa molecular, aumenta el número de electrones, entonces hay una relación entre las temperaturas de ebullición debido al incremento de las fuerzas intermoleculares, en particular, fuerza de dispersión del hondo. Pero acá, fíjense que en las tres moléculas tenemos cinco carbonos, ¿no? Y por lo tanto, la masa molecular es la misma en las cinco moléculas. Solamente son isómeros, ¿no? Pentano, isopentano y neopentano. Pero vean que aquí la evidencia experimental muestra que este tiene una mayor temperatura de ebullición, este tiene menor temperatura de ebullición y este todavía tiene menor temperatura de ebullición. Pero a pesar de que la masa molecular es la misma, es la misma, pues a partir de lo que estamos diciendo, uno esperaría que la temperatura de ebullición sea muy parecida, pero no. Hay una tendencia, ¿no?, decreciente. ¿A qué asocian esa tendencia decreciente? Bueno, pues yo creo que se debe a la disposición espacial de los átomos. A la estructura. Ok, y la estructura. Muy bien. A la disposición espacial, a la estructura de los átomos. Pero eso, digamos, ¿cómo explica que las fuerzas intermoleculares? O sea, porque el reflejo de que la temperatura de ebullición disminuya, más bien, la medición, los hechos, ¿no? Estos son los hechos. Los hechos son que la temperatura de ebullición disminuye. ¿Cómo explicamos esos hechos? En este caso, a través de las fuerzas intermoleculares. Nos dicen, ah, bueno, hay una disposición geométrica particular. Ahora, ¿cómo esa disposición geométrica particular explica estos hechos? ¿Cómo lo explicarían? Pues yo creo que, como tenemos aquí el neopentano como más, con un acomodo mejor distribuido, es más fácil que el calor interactúe con los átomos y por lo tanto necesita menor temperatura para ebullir, a diferencia del pentano. Ok, entonces, a ver, si lo entiendo es que al ser esférico hay una mayor distribución del calor o una mejor distribución del calor para que pase de líquido a fase gas. ¿Es así? Eh, sí. Ok, ok, muy bien. ¿Hay alguien más? No sería como, yo, no sería como por la resultante entre, pues, las fuerzas de cada molécula. O sea, como... Ok. O sea, que como... Como este se... O sea, en el caso del neopentano, pues, o sea, la gran mayoría de las fuerzas de la línea, ¿no? Ok. Que sí, o sea, es como una... Como una... Un más. Ok, pero... Pues yo creo que sería algo como... Pero, pero, continúa, continúa, disculpe. No, no, profe, ya, ya, ya terminé. Continúe, por favor. Bueno, me queda duda. Esas fuerzas resultantes, ¿a qué se refiere? A que, o sea, cada átomo, digamos, tiene... Digamos... O sea, por ejemplo, el momento dipolar, ¿no? Un momento dipolar en donde el momento dipolar se debe a que hay moléculas más electronegativas que otras. Entonces, ¿se refiere a esa... como ese momento dipolar resultante? Sí, exactamente. Ok. Ah, bueno, Navas, como comentario, estas tres moléculas, sus momentos dipolares son cero. Es muy buena observación, la voy a incluir. El momento dipolar en todas estas es cercano a cero. Entonces, este... Bueno, no, no, no se puede... No se explica a través del momento dipolar. ¿Profe? Sí. Bueno, yo lo... Yo opino que se podría explicar este con... Este, simplemente creo, la geometría de las moléculas, que tal vez los ángulos en los que se pueden encontrar los enlaces son los que están favorecidos la mayor parte del tiempo, son más reactivos en moléculas más compactas como el neopentano, a diferencia del pentano, que no son tan reactivas a la temperatura. Ok. A ver, a ver. Pero fíjense que eso sería contradictorio, ¿no? Porque si decimos que esta molécula es más reactiva o más reactiva o que... Sí, o sea, reactiva, ¿no? Entendiendo reactiva con que es capaz de interactuar más con otras. Entonces, si interactúa más con otras, o sea, desde su hipótesis, entonces, ¿no esperaríamos que la temperatura de ebullición sea mayor? No sé, sí, actualmente sí. Sí. Perdón, pero es que me perdí un poquito. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, claro. Su compañero Edwin nos dice, a ver, su hipótesis es que esta molécula es feo, que tiene esta configuración muy cercana a la esfera, es más reactiva. Entonces, y al ser más reactiva, es mucho más sensible a la adición de calor y, por lo tanto, la temperatura de ebullición es menor. Esa es, digamos, la hipótesis de su compañero Edwin. Ahora, lo que yo le preguntaba a Edwin es que... Bueno, si es más reactiva, significa que es más susceptible a interactuar con otras moléculas del mismo tiempo, ¿no? Entonces, si es más susceptible a interactuar, pues entonces uno esperaría que las fuerzas intermoleculares sean más efectivas y, por lo tanto, se requiera de mayor energía para transitar de la fase líquida a la fase de vapor. Entonces, lo que yo le comentaba es que parece contradictorio, ¿no? O sea, si es más reactiva, pues uno esperaría que fuera más... la interacción sea mayor y, por lo tanto, la temperatura de ebullición sea mayor. ¿Sí? No al revés. ¿No? No sé. Bueno, eso es lo que... Sí, sí, sí. Ya le entendí, profe. Si tiene sentido. Ok. Sí. Profe, ¿no sería como por el área de contacto? Porque en el caso del neopentano está como muy... Exacto. Agultado. Entonces, dificulta un poquito la interacción con las demás moléculas mientras que el pentano está acomodadito, entonces es como un acomodo más uniforme. Y la oportunidad a que las interacciones se den en mayor medida. Ok. Correcto. Eso es. Sí, exactamente lo que... Ahorita... Bueno, aquí hay dos comentarios que... A ver, voy a leerlos, ¿no? Yair me dice que creo que es por la carga nuclear efectiva. Después... Ahorita las leo todas y después vemos cada una de ellas. Puede ser por el volumen que ocupa la densidad electrónica de cada una de las estructuras. Y Yair nos dice, la definición es el número de protones reales que un electrón siente en un átomo. Ok. Entonces, si alguno de ellos quiere desarrollar un poco más su explicación. Bueno, es que, por ejemplo, bueno, yo pensé que, pues, los electrones, por ejemplo, en el pentano, como que están... No sé cómo decirlo, pero están como que no tan juntos. Entonces, eso sí provoca que tenga como que un punto de ebullición más alto con la de carga nuclear efectiva. Porque, pues, hay como que más electrones, ¿sabe? Que sienten como que en el átomo. Y aquí, como están más juntos, pues, los electrones como que están uniéndose al... Pues, a esa misma molécula. Y por eso su punto de ebullición es un poco más este... Bajo. Ok. Sí. También es otra forma de decir que... Claro, gracias, Jair. Es otra forma de decir esto, ¿no? O sea, que... O sea, al tener las moléculas de esta cierta configuración, tenemos, de alguna forma, más electrones disponibles a ser... O la nube de electrones es mucho más susceptible a ser deformada y, por lo tanto, a interactuar más. Otra forma de decirlo es que hay mayor superficie de contacto molecular, ¿eh? Superficie de contacto molecular que hace que esta fuerza intermolecular sea mucho más efectiva comparada con una esfera donde la superficie de contacto es menor y, por lo tanto, este... Vamos a tener una fuerza intermolecular menos efectiva. Otra forma de decirlo es como nos comenta Jair, o sea, donde acá los electrones están más compactos comparados con este pentano y, por lo tanto, al estar más compactos, más cercanos a los núcleos, es mucho más difícil que se deforme esta nube de electrones y, por lo tanto, que interactúen efectivamente y, por lo tanto, su temperatura de evolución es menor. Y... A ver, nos dice que eso tiene que ver con el volumen que ocupa la densidad electrónica. Sí, está relacionado con el volumen de los electrones y Jarelli nos dice entonces, la interacción es más débil y por eso menor temperatura... ¿Ebuye a menor temperatura? Sí, correcto. Entonces, al tener menor área de contacto, la interacción es más débil y, por lo tanto, la temperatura de ebullición es menor. Es decir, se requiere menos energía para que pase a la fase vapor. ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Sí, sí, profe. Entonces, la clave está en el área de contacto de la molécula con sus compañeras. Sí, correcto. El área de contacto entre las moléculas. Entonces, esa es, digamos, la clave. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Que tenía que ver con la intervención en un inicio, pero llegaba a una conclusión diferente porque me parece que lo estaba pensando macroscópicamente, o sea, entre una esfera, o sea, lo que yo entiendo es que me parece que la primera intervención era muy parecida en ese sentido. No sé si quien la comentó la quiere retomar, pero me parece que se contó. Yo también creo que iba en ese sentido. Sí, sí, me refería un poco a eso. Ok, correcto. Muy bien. Ahora, tenemos tres minutos. Me gustaría dejarlo acá para comenzar la siguiente sesión con el momento bipolar. ¿Les parece? Sí, vale. Perfecto. La intención es llegar a la descripción de la tensión superficial a través de estas fuerzas intermoleculares. Bueno, nos quedamos acá en el momento bipolar. Ok, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? No. Ok. Todavía no. Excelente. Pues, les agradezco mucho su tiempo y si no hay dudas, preguntas, comentarios, nos vemos. Gracias a ustedes. gracias a ustedes por su atención y nos vemos la siguiente sesión. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, que tenga un buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.